Luis Medina carga duramente contra el Ayuntamiento de Madrid. Luis Medina ha presentado un escrito ante el juez en el que carga contra el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida. Y es que, según ha explicado el abogado de Medina, no es posible que el Ayuntamiento se muestre como acusación particular, ya que ha estado conforme con los contratos que se han llevado a cabo, en ningún momento los ha denunciado y se ha mantenido conforme también con lo que se ha obtenido de ellos. Y es que fueron unos contratos que se emitieron en plena pandemia para obtener material sanitario con el que luchar contra el coronavirus.